Sale pues frente a las cámaras de mi compa Luis Morales, vámonos con este tema titulado El Hijo Menor, su amigo los de la frontera, dice así compadre Somos buena gente, respeto aquí hay, ya no estamos morros, sabemos chamear Me dicen el rubio estoy con mi carnal, las admiraciones son para mi apá Hoy se encuentro docente pero esperanza hay, todos sus negocios pa' adelante van Ahora ya no entiendo a todo lo demás, la cosa más fría puedo comprobar Pero como saben la cosa así es, hay que echarle ganas, tocar a ceder A esa grande silla que dejó ese rey, conquistó la cima al lado de Ismael Traemos equipo pero si se ocupan, no para abusar y no hagan más preguntas Hay buenos amigos, también buenos primos, que cuando se ofrece se jalan conmigo Como ya lo he dicho soy de cotorreo, ya saben que el peito de ganado es bueno Se escuchan rumores que soy cagazón, nomás no me dejo de ningún cabrón Si quieren amigos pues aquí estoy yo, y si quieren fiesta les hago un fiestón Que no falten morra, música y licor, la Campo de Andringo soy su hijo menor Hoy quedamos con el tema, saluditos